Yo no quiero partir Así Tengo tanto Por vivir Tengo tanto Para hablar Yo no quiero Partir así Y tus ojos Desde aquí En el medio De la luz Y tu voz Me despertó Con inmenso amor Y volver A ti Para juntos Descubrir La fuerza Del amor Gracias hoy te doy Y volver A ti A los niños Y al calor A la luna Junto al sol Y volver Volver a ti Hoy estoy De vuelta Aquí Testigo Del dolor Comenzando A revivir Con un nuevo Corazón Y volver Y volver A ti Para juntos Descubrir La fuerza Del amor Gracias Hoy te doy Y volver Volver A ti A los niños Y al calor A la luna Junto al sol Y volver 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 A ti Estoy Estoy vivo Y no me rindo Tengo el viento A mi favor Doy Gracias A la vida Y a las manos Del amor Y volver Y volver A ti Para juntos Descubrir Y volver A ti A los niños Y al calor A la luna Junto al sol Y volver Y volver Y volver Y volver A ti O A' A' Gracias.